hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy santoyo y en esta ocasión te les vengo compartir les vengo presentar bueno les vengo a hablar acerca de un proyecto el cual es el tercer vídeo que estoy haciendo del mismo esto es un proyecto reconocido de un token ok que ya por el título del vídeo ya sabrán cuál es nada más y nada menos que smart world global toque el cual es el sw e toque el cual es un proyecto que tiene muchos meses en preventa y ya por fin faltan horas para culminar su preventa así que ya una vez que esté viendo este vídeo ya vas a poder comprar los tokens en los exchange que vamos a hablar a continuación este es un increíble token que le han metido mucho lo que está el marketing un toque con bastante utilidad y que probablemente se vaya a la luna así que bueno vamos a hablar todo referente a esto y porque creo que esto que me puede llegar a subir bastante así que gente sin nada más que decir vamos a comenzar con la presentación este nuevo vídeo con las últimas noticias de smart world global toque sin nada más que decir comenzamos con el vídeo y buena gente aquí estamos en la página web oficial del proyecto es smart world global toque sw e punto adiós recuerda que el enlace para poder ingresar la página web estará en la descripción de este vídeo pero bueno gente aquí tenemos lo que es el toque y vamos a poner aquí en español lo que es bueno lo que es la página del toque que va a listar hoy 26 de junio a las 14 u tc así que en el momento que estés viendo este vídeo ya el toque está totalmente listado y vamos a poder ingresar en los siguientes exchange para poder comprar lo que es meds global lo que es bitmark y lo que es elevar el cual obviamente vamos a poder comprar dicho de chinos toquen por si no participaste en la preventa o que gente vamos a hablar acerca de lo que es el proyecto de smart world global toque es un proyecto que tiene bastante utilidad lo que esto también tiene bastante utilidad y tiene meses en preventa fueron varias etapas de preventa y por fin el 26 de junio día de hoy se va a alistar lo que es el proyecto aclarar lo que sentó que puede llegar a tener una subida bastante alta y un crecimiento muy bien y puede no llegar a ser un proyecto de un meme de que de una vez de lista baja su precio y no pienso que va a seguir subiendo y subiendo subiendo para las personas que participaron las ventas privadas van a tener un vestido de 1 o 2 meses quiere decir que no van a recibir la totalidad de los toques y van a venderlo porque eso sí las personas que participaron las primeras preventas el precio va a ser mucho menor al listado de precios y se le van a estar otorgando los toques poco a poco adicional a esto el equipo tiene los toques de ellos bloqueados por 10 meses quiere decir durante 10 meses no van a poder vender ni un solo toque así que esto puede llevar bastante a que el proyecto tenga un muy buen crecimiento seguidamente esto recordar que lo que es el proyecto tiene una auditoría por ser tic y para el simple en ser hablando de ellos por vaina square vamos a poder observar que ando haciendo este tweet el cual dice última hora anuncio del lado de ruta del listado s w gt o de ruta para próximos meses 26 de junio cotizará en tres intercambios sets el cual comenzará en tres intercambios principales bitmark que ha publicado una formación oficial en twitter un intercambio de que marcar entre los dos principales y otros entre los siete principales anunciaremos los nombres de intercambios dos días antes de la cotización estén atentos ok ya sabemos cuáles son estos dos exchange el cual vamos a poner para acá que se mezcló bar y elevar julio listados en 12 intercambios adicionales que puede ser que sean baby y lo que viene haciendo que hay punto y yo el cual debemos hablar acerca de eso y lanzamiento de productos y dos listados más de un nivel para fin de año en se negociará además ese intercambio sets y también tenemos muchos concursos de celebración listos así que están atentos por todo lo que podemos observar por todo que hemos de base van a estar en varios intercambios y posiblemente hasta en más intercambios se listará esta moneda y entre más intercambios se sigue listando puede que su precio siga y siga subiendo ya hablamos que posiblemente se liste en baby créeme que si se va a listar en baby es que podemos votar por si quieren que se liste o no se liste el cual más 86 por ciento han dicho que sí ya vamos a poder observar todo y bueno que se liste en baby es muy bien porque está para mí la está dando muchísimo y obviamente que también posiblemente se liste aquí en gay punto a ello esto ya lo hablamos en el vídeo anterior que hicimos del proyecto así que bueno unos grandes exchange y como mencioné puede que siga y siga y siga subiendo este toque algo positivo que tienen casi 8 mil inversores de las presentes privadas observar acá bien lo que 7 mil 454 transacciones todo esto ya lo hemos mostrado en mí anteriores pero lo estamos recalcando nuevamente lo que es el proyecto tiene una gran comunidad gente tiene más de 30 mil miembros y es una comunidad bastante grande porque como mencioné le está metiendo bastante al marketing les apuesto que en instagram lo que es facebook han encontrado lo que está haciendo publicidad de este toque incluso en youtube está enumerado de bastantes creadores de contenido hablando de él y en twitter si quieren seguirlo en una comunidad de más de 44 mil seguidores el cual aquí no podemos enterar todas las noticias ok de lo que vende haciendo el proyecto ok bueno la práctica no de este gran proyecto bueno que tenemos lo que es el toque distribución que es el toque no me gusta o sea por ciento más que tiene por ciento liquidez 2 por ciento 6 por ciento transfer y 11 por ciento privada de 15 por ciento público y en 15 por ciento al visto 5 por ciento y ecosistema 25 por ciento lo que es el team importante recalcar que está bloqueado por 10 meses lo que ya mencioné anteriormente y no van a poder vender ni un solo centavo y bueno aquí vamos a poder ver que se van desbloqueando los toques lo que ya mencioné en la privil 6 de dos meses ok recalcando la transparencia del team que vamos a poder ver y vamos a introducir aquí al español el cual obviamente estoy la muestra vídeo anterior vamos a recalcar otra vez que la familia de swg toque y fue lo que está haciendo al toque en 2049 en el cual asistieron varias personas ok van a ir a eventos próximos de que punto yo o a x y fue conocieron aquí al canal haciendo al cofundador de terío y el creador de polkadot ok y el fundador de kill protocolo se ha relacionado como están de capitalista de riesgo y representantes intercambios y hemos aprovechado cada oportunidad para expandir nuestra red de recuerdo y diversas asociaciones también tenemos acá ok la participación de el smart word roba toque en toque en 2049 la conferencia del toque no me corte una en abril fue una experiencia inolvidable para este equipo a pesar de la lluvia incesante no llegamos a permitir que el clima sobrio arruinará el ánimo nuestro equipo ha aprovechado la oportunidad para conectarse con alguna de las mentes más brillantes de la industria desde fundadores hasta representantes de capital de riesgo y ejecutivos de intercambios de primer nivel el cual bueno hemos confirmado listado uno de los 12 principales intercambios de ecu marica y lo no tenemos pronto esto ya es un anuncio viejo de mayo lo que vendrá siendo el representante por así decirlo de marrón global toque con transparentes ok han hecho lo que le son transmisiones también en la y han hecho a más así que todo lo puede contar en vainas life la mente es un proyecto que la está dando bastante y aquí gente aquí una inscripción en lista blanca el correo de medición personal a los principales echen de que marica el 26 de julio pueden lo que es poner su correo electrónico y darle clic aquí a notificar acá bueno aquí no salen veremos anuncio esto es directamente para comprar el toque así que si quieren hacerlo pueden hacerlo para así aprovechar la posible subida que tenga tenemos aquí lo que es la cuestión tenemos aquí lo que es vaina square el cual es muchos influencia de lo que es tanto youtube como de vainas hablando del toque y de lo próximo que se viene ok han hecho algunos post dentro de poco y bueno es vainas life imagínense que este toque se llega a listar en vainas una subida increíble puede llegar a tener así que pueden echarle un ojo a todo recuerda investigar todos los proyectos que traigo para ver si te llega a gustar o interesar o no un increíble proyecto gente que le ha metido bastante como está súper increíble espero que le vaya súper bien este proyecto y en el primer vídeo que grabé compré más de 180 dólares en el token así que vamos a esperar qué tal me va y espero que si ustedes compraron y participaron en este proyecto les vaya también muy excelente pero bueno gente ya hemos llegado a su fin espero que te vea la de gustado si te gusta evidente pueden darle un like comentar si tienes alguna duda acerca de este proyecto de smart world global toque que con gusto te lo responderé en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós